Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro llamado Empires of Sand y nada más empezar nos piden que introduzcamos aquí nuestro nombre del personaje, nuestro nombre de faraón y ahora elegimos aquí el avatar. Vemos que tenemos estos cuatro para elegir, elegimos uno cualquiera y vamos a continuar, como vemos el juego está en español con lo cual todavía mejor, nos va a crear la bienvenida, tu ciudad necesita más que nunca. Toda para continuar, la guerra con los enviados de Seth es inevitable, el enemigo se acerca, vale, debemos crear nuestras defensas lo antes posible, vamos a construir torres para usarlas en la batalla, venimos aquí y creamos aquí pues las torrecillas para defendernos de los atacantes. Vamos aquí una torre, otra torrecilla más y aquí creamos pues torre de cuartel, otra torrecilla más, eso dice, vale, bueno este es un cuartel más bien, bien ahí nos atacan y cargando, vale. Vemos cómo viene ahí los enemigos y ahora qué, vale, hay unas bolas de fuego y se vienen viniendo más enemigos todavía, vale. Esta ciudad también será nuestra, vale. Los meteoritos han sido una bendición de Osiris, menos mal, tocamos para continuar, vale, debemos defendernos, nos dice. Vale, vamos a construir por aquí una torrecilla de arqueros, vale. Vienen los enemigos, así me dejan, por el momento no me dejan construir más, solamente nos dejan tener una y vemos cómo van atacando ahí los arqueros. Como vemos pueden fallar las flechas, vale. Ahí vienen soldados, son resistentes a las flechas, debemos atacarles con magia. Construyamos una torre mágica, vale. Continuamos y queremos aquí una torre mágica. Ahí vienen los soldaditos. Tenemos uno fuera. El otro en camino. Eso es, bien. Fíjate en este contador, es el poder divino que tenemos para construir torres, vale. Tenemos que rezar a Osiris para que nos dé más poder divino. Venimos por aquí, torre de rezo. Conemos la torre de rezo apartada del caminito por el que vienen los soldados. Ya que no pueden atacar, pues la tenemos ahí alejada. Y ahí nos da 20 más. Cada X tiempo nos va dando aquí unos poquillos. Por el momento, me sigo sin dejar construir. Lo que podemos es ir recolectando. Tampoco nos dejan avanzar más las torrecillas. Como dije, lo único que nos dejan es recolectar aquí. Vale, ahora me dice que construyamos aquí otro arqueros más. Y ahí lo tenemos todos fuera. Nuestros soldados están listos. Construye una torre para ellos. Ahí creamos los soldadines. Nos cuesta 75. Y clicamos para continuar. Ahí vienen más enemigos. Vemos ahí el tiempo que llevamos en la batalla. Número de vidas. Es del número de vidas nuestro. 20 y 20. Y ahora ya nos dejan aquí construir. Vamos a construir otro más de estos. Y uno de guerreros. Eso es. Por ahí que no pase nada. Estos, por el momento, vemos que no se pueden mejorar. Lo único que podemos es mantenerlo ahí. En principio no tenemos más sitios de construcción. Así que no le podemos hacer ya absolutamente nada más. Simplemente toca esperar a que vengan los enemigos. Y que nuestras construcciones acaben con todos ellos. Vemos ahí como los guerritos ahí cunden porque los detienen. Y de ahí no pasa. Y de mientras, tanto la magia como los arqueros, les van sacando vida. ¡Ey! Pero pegarle a este. Vale, se ha escapado uno. Vemos ahí como nos baja 19 de vida. Esa resita se va a llevar sumerecido. Vamos para continuar. Posa sobre el torno de magia y lanza el hechizo. Temetorito a estos rivales temblar. Vale, ahora tenemos habilidades. Vale, las magias necesitan tiempo para recargar. Tenlo en cuenta. Aquí no tenemos ninguna por el momento. Solamente tenemos esa para usar. Y seguramente, pues sin dejarnos aquí, mejorar aquí las torcitas. Vale. Pero bueno, en principio deberían de estar todos fuera. Vemos que solamente queda aquí un par de esqueletitos. Vale, eso es. Vale, esto se pone feo. Creo que me he dejado algo en el fuego. Vale, ahí se marcha. Muy bien, lo hemos conseguido. Clicamos para continuar. Bajo ataque, victoria, normal. Vemos ahí más 200. Vida más 19, puntos 219, tiempo 445. Regresamos al mapa. Ahí estamos en nuestra ciudad. Buen trabajo. Pero aún es pronto para cantar victoria. Debemos obtener recursos para construir nuevos edificios y mejorar los que tenemos. El oro lo necesitamos para entrenar unidades y hacer investigaciones. Construyamos nuestra mina de oro. Vamos a construir aquí minas. Por el momento solamente voy a dejar crear una. Un almacén de oro. Otra mina más. Bueno, una cantera en este caso. Y otro almacén para la piedra. Vale. Aquí recogemos los recursos. Clicamos encima en el icono. Es muy importante recogerlos de vez en cuando. Nos dicen. Vale. Construyamos un cuartel. Ahí creamos el cuartel. Subimos a nivel 2. Perfecto. Aprendamos a invocar escarabajos de 2 series. Venimos por aquí. Y ahí podemos aprender nuevas invocaciones. Vale. Treinamiento. Cerramos esto. Y clicquemos para continuar. Lo estás haciendo muy bien. Juntos reconquistaremos Egipto. Sigue evolucionando la ciudad para tener cada vez más unidades y torres. Aquí tienes el modo arena para competir contra los jugadores en combates en tiempo real. Venimos al modo arena. Vale. En la campaña avanzamos con Egipto para... Vale. Por el momento no nos dejamos al chat para buscar amigos y rivales a los que retar. Toma estas gemas. Así te será más fácil. Vemos ahí 5 gemas y los recursos que tenemos. Vale. Demuestra que eres el faraón de Egipto. Vale. Ahí acabamos ya con el tutorial. Vemos aquí nuevo. Bien. Reglas. Ranking. Bien. En principio vamos a ver si podemos aquí mejorar. Mejora 350 de piedra. Recogemos aquí la piedra. Ya tenemos 400. Y también deberíamos... Bueno. Aquí me dice que tenemos gratis. Vale. Vale. Una vez acabado ya el vídeo. Arnar. Hola. Seguimos. Bien. También no sé si podremos ir aquí más minas. Mejorar. 100. Buu. Esto ya se nos va de las manos. Por el momento vamos a dejar esas ahí. Y por ejemplo mejorar aquí las torres de defensa. Compramos ahí con Grecios. Vale. Y ahí vemos que tarda 15.000. Entonces terminamos. Nos cuesta otra. Mejorar. Ahora nos pide 15.000. Joder. Qué animadada. 15.000. 15.000. A ver. Por aquí la mágica. 750. Las compramos. Y terminamos también. Subimos a nivel 5. Y por aquí esta nos cuesta 2.000. Requiere mejorar centro urbano. Aquí tenemos el centro urbano. Nos cuesta 1.000. También las compramos. O no. Ya no nos da. Ya no tenemos más. Ya las hemos gastado. Con lo cual ahora nos toca sacar recursos básicamente. Vemos ahí que esos nos dan muchos. Así que vamos a ir a modo campaña. Modo PvP. Aquí tenemos que mejorar bastante antes de meternos en modo PvP. Salvo que queramos que nos den Valpero. Bueno. Bien. Nos venimos aquí. Bueno. Viene siendo la segunda de Ungegon. Pero la primera sin ser tutorial. Preparando las tropas. Y ahí vamos. Las noticias farao. Ahí vienen los enemigos. Vemos ahí el tiempo. Vamos para continuar. Y ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ir. Vienen por aquí. Así que vamos a empezar. Vale. Aquí reclamamos. Y aquí podemos ir creando. Vamos a empezar por una mágica. Tenemos 33. Vale. Tampoco tenemos mucho. Esqueletos. Vale. Hicimos bien porque son guerreros. Podemos a poner también aquí. Hasta por 4 se puede poner. Pues pónmelo por 4. Vale. Por el momento no me da aquí para recoger nada. 80. Vale. Otra mágica por aquí. Eso es. A ver. Arquero. Bien. Aquí me creas. Vale. Por el momento no me dejan. 140. Vente. Ve para aquí. Y otro arquero. Eso es. Así me gusta. Si lo completamos rápido. Pero tenemos que tener cuidado. Evidentemente. Bien. Ahí se va curado uno. Por ejemplo. Bien. Que tenemos por aquí. Otros arqueritos. Y por ejemplo. Este lo podemos mejorar también. Si hacemos más daño. Y supongo que este de aquí lo mismo. Bueno. Primero tenemos que sacar los recursos. Están pasando demasiados. Por ponerlo demasiado rápido. Saludos faraón. Enviados. Vale. Abriré los portales de no sé qué. Vamos a mejorar esto. Es unidad de set del transporte. Vamos a hacer clic aquí. Y que creemos ahora. Los escarabajitos estos. Que nos hicieron antes. Vemos ahí. Vale. Como van a atacar. A ver. Un escarabajito. Y destruye la base enemiga. Vale. El oasis victoria. Vemos ahí. Ta ta ta. Pasado. Repetir o regresar al mapa. Tenemos que tener en cuenta. Como acabamos de ver. Un poquillo. Con eso de la velocidad de la dungeon. Al ponerlo así muy rápido. Corremos bastante peligro. De que no nos dé tiempo. A crear las construcciones necesarias. Y pasen pues los enemigos. Pero bueno. Como son las primeras. En principio tampoco tenemos mucho problema. Pasamos a la siguiente. Por fin hemos llegado a tal. Vale. Ahí los tenemos. Vemos que ahora va a ser más complicado. Tenemos que defender por aquí. Podemos venir de estas dos zonas. Vamos a ir creando. Por aquí. ¿Cuántos tengo? 269. Otro por aquí. Uno de magos. Aquí me creas pues uno de guerreritos. Y necesitaría otro más de guerreros. Y no sé si tengo por ejemplo. Para sacar. Quedé aquí recursos. No veo yo el de. El de la estamina. Con lo cual tendremos que crear uno. Por. Pues por. Por cualquier lado. Necesitamos uno de estos. Que cuesta 200. Que es lo malo. Eh. Si se me ha colado. Pues te voy a ir esto para aquí. Por ejemplo. Y me creas aquí. Pues. Un mago. No sé si ahora no tenemos aquí. No nos han dado. Como en la partida anterior. Para sacar aquí ya recursos directamente. Debería haber hecho uno ya desde el principio. Pero bueno. Mira aquí se ha colado uno. Vamos a sacar aquí un mago. Vamos a ir poniéndolo. Vale. Por dos. Velocidad. Quieto ahí. Que vienen aquí más enemigos. Tenemos 150. Esos no me gustan. Hay que crear arqueros. Contra los murciélagos. Pero igualmente van a pasar demasiado. A ver. Créame. Pula de fuego. Aquí. Bueno. Ha sacado alguno del medio. Por lo menos no les dan para matar. Es algo. Hay que seguir viniendo más tropillas. Pero necesitamos que. Necesito crear. No. Ponte por uno. O creamos más ya. O vamos listos. Quería guardar para juntar para el otro. Pero no va a ser posible. Dos magos. Vale. Y no tenemos esto en recarga. Vale. Créame aquí. Otro arquerito más. Tienen demasiados juntos también. Pero no tenemos aquí. A ver si. Espérate. No. Espérate. Velocidad. Ponme otro de estos. Para aquí. Vale. Me quedan seis de vida. Consigue más vidas. Ta, ta, ta. No. No vamos a querer más vidas. Y hemos muerto. Vale. Como vemos. Es más recomendable hacerlo despacio. Si no. Pues eso. Como lo dije. Se nos cuela mucho. Si en principio. Pues nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales. Chau. Darko.